qué tal amigos buenos días buenas tardes un día como hoy vamos a empezar a trabajar bueno este día es 17 de octubre del 2021 estamos grabando en un lugar que se llama telas tulti vamos a poner 16 cámaras de 2 megapíxeles y bueno pues en esta ocasión estamos viendo aquí la instalación anterior del cliente y pues la instalación se hizo aquí arriba de este de esta nave entonces como podemos ver pues está repleto de polvo entonces este pues vamos a ver voy a poner vamos a ver si podemos activar el flash empezar a ver qué tenemos aquí una fuente alimentación centralizada y pues acabo de abrirlo y estaba repleto de polvo ya le sople tantito pero miren está pero súper 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 función y pues esto pues afecta la instalación a el funcionamiento del equipo para que trabaje bien entonces este es un modelo ya antiguo con fusibles y pues bueno vamos a reemplazar este esta fuente de alimentación por una fuente de 18 canales 20 30 amperes perdón 30 amperes y vamos a instalar 16 cámaras bueno vamos a cambiarla porque la instalación ya está hecha vamos a ver cómo está el rollo y bueno como pueden ver también aquí pues esto estamos subido estamos sobre la oficina sobre el plafón no podemos pisar nada son plafón falso entonces este pues vamos a ver cómo quitar aquí el barajuste tenemos un nido de un nido de palomas aquí casi prácticamente casi casi vamos a proceder a trabajar este es un deber de 16 canales está hecho completamente una pues una suciedad no lleno de polvo entonces este todo todo esto afecta al funcionamiento de de las cámaras entonces este es el antes amigos y vamos a ver el después vale entonces los dejamos con este vídeo y y y y y y y y y Ese seria, como, dejarse agarrar un contacto, este no? Llevarlo hasta alla? Si Si Estaba conectado, esta malo Llevarlo por grapas, no? Llevarlo Vamos a cortarlo a la medida Haciendo para no tener que llevar ajuste Pues pegamos el contacto afuera Si Entonces si quieres, aquí ¿Directo? Si se pone directo, directo Si 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 Pero cortenle mas, no? Si Volvemos asi para las curvas Si 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 Y Si Si No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. ¡Gracias! 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 ¡Cruya! ¡Gracias! 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 Unas grapitas nomás para ir pegando aquí acá ¡Gracias! 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 ¡Para clavar aquí y embarrar con pincho! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, no me subo un asiento Bueno, en la esquina de lámina, sobre la lámina de atravesado Ahí está poniendo No, no No, no No, no No, no, no Sí No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no